Hola a todos, hoy os vamos a enseñar una Honda FTR 223. Las siglas FTR suponemos que vienen de Flat Tracker, además han sacado una Indian que también se llama FTR 1200 y bueno, es del mismo estilo, son motos enfocadas al tracker, la conducción en circuito que andan por ahí derrapando. Y bueno, os vamos a enseñar esta, que es una unidad bastante especial, la compramos hace algún mes escaso a un propietario y la definía como moto poco vista en España, pero la verdad que es una moto poco vista en España y en el mundo entero porque se vende únicamente en Japón y si buscáis en vídeos en Youtube se ve que hay alguna por Rusia, alguna tenemos por aquí en Francia pero hay unidades contadas y esta en concreto es la del depósito más buscado, como la RC30 que tenemos aquí y por eso las hemos puesto juntitas. ¿Qué decir acerca de la moto? Cilindrada 223, es un motor Honda, monocilíndrico y comparte el motor con el modelo Honda XL 230, que también tiene la misma cilindrada 223. Esta unidad está muy original y completa, incluso el escape es el suyo, que solían cambiarse. Aquí tenéis los kilómetros, 39.000, a punto de llegar a los 40, original al 100% y conservadísima. Bueno, ya veis que está todo en japonés, hace bastante gracia la verdad. Aquí tenemos un panel lateral y se ve la batería. Aquí debiera haber una tapa, estamos mirando para conseguirla y si encontramos del mismo proveedor compraremos una funda de asiento. Creo que esta moto estuvo guardada durante un tiempo bajo un pino y pensamos que la propia sabia ha afectado de esta manera. Por lo demás, nada, muy contentos con la moto. Totalmente original, en buen estado y completísima. Aquí tiene la caja de herramientas incluso. Los neumáticos ya veis que son anchotes, estilo tracker. El delantero es del mismo tamaño que el trasero. Esta es una moto rematriculada en España, llegó en el año 2004 aproximado. Aunque la moto parezca clásica, es una moto del año 2001. Así que bueno, si sabéis alguna curiosidad acerca del modelo, pues no dudéis en comentarlo, que os escucharemos encantados. Venga, un saludo, gracias.